Set title Despertando el Picasso que llevo dentro De toda la vida Ahí está Voy a jugar un juego de jugar ¿Para qué? ¿Qué dije? No sé ni qué dije posta Dije algo así como Voy a jugar un juego de jugar Algo así dije ¿Qué dije? Voy a jugar un juego Voy a jugar un juego De pintar Eso era lo que quería decir Voy a jugar, jugar, jugar ¿Qué onda amigo? Es el jarabe eso Es el jarabe Esas gotas pegaron Lo que pasa es que a las gotas también le agrego un poquito de vodka Un poquito de vodka Para las gotitas Voy a jugar un juego de pintar Voy a pausar la música por un ratito Si veo que el juego tiene una música chota de fondo ¿Qué puede ser? Si veo que el juego tiene una música chota de fondo Volvemos a poner musiquita Como hicimos con el juego recién Es probable que no tenga una música muy fuerte Porque es un juego medio Medio chill Ay, la puta madre Qué ricor las gotas ¿Qué es esto? ¿Tiene VR esto o no? Imagínate Uy, español latinoamericano me sirve O portugués de Brasil Como juega Matu al balo Ahí está ¿Está? ¿Está el juego? ¿Tiene volumen esto? Está re bajito Este juego es Passepartout Número 2 El 1 no me gustó tanto El 2 jugamos la demo hace algún tiempo Se trata de pintar ¿Ves? Ahora sí puedo modular y hablar bien Se trata de pintar Eh, sos un artista Frustrado En el mundo Que se muda a un nuevo pueblo A ayudar a la gente de ahí Y a pintar Y a vender sus cuadros Por plata Es bueno ese juego Lo sé, amigo Yo nunca juego juegos malos Si hay algo que ya deberías saber Después de dos años conmigo Es que yo no juego juegos malos ¿Salió completo? Salió completo la semana pasada, amigo mío Y por eso está acá Ahora mismo Matu jugó al 1 Con la hermana, creo Y posiblemente al 2 Si le gusta lo que ve hoy Bueno Estamos convenciendo a Matu De comprarlo Básicamente Este tiene una historia A diferencia del 1 El 1 era Vender cuadros para pagar la renta Y listo Y es mucho más bonito Honestamente Podés caminar con Sí, podés caminar con Waz ¿Ves? Podés ver la tele Cambiar de canal Tiene su puzzle Amigo Esa cocina parece la mía ¿Saben qué? Lo que voy a contar es un asco Yo la primera vez que viví solo Sigo siendo igual Pero la primera vez fue un impacto La primera vez que viví solo Fue en La Plata Año 2008 Y literalmente Esta era mi cocina O sea yo literal Si tenía vasos limpios Lo usaba Y lo dejaba ahí Y si tenía otro vaso limpio Usaba el limpio No es para qué voy a lavar uno Si tengo otro limpio Y así se me acumulaba todo Literalmente Y la pileta era llena de mugre Totalmente llena de mugre Y una vuelta Cayó mi vieja de sorpresa A visitarme Para ver si estaba estudiando Más que nada Spoiler No estaba estudiando Cayó a visitarme Y vio la mugre En la que vivía La mugre Que era mi cocina Y me dijo Te voy a contratar Una empleada Y agarré Y me contrató Una empleada Y esa fue Mi primer doméstica Que estuve yo Y la pagaba Ella desde Tucumán Desde acá Me mandaba La plata Pura y exclusivamente Para pagarle a la mina Que fuera a limpiar Mal por mi vieja Porque eso me Me habilita a mí A seguir siendo Un vago de mierda Claramente ¿No? En realidad me tendría Que haber dicho Me voy a llevar Todos los vasos Y todos los platos Y te voy a dejar Uno de cada uno Así tenés que lavarlo Eso me tendría Que haber dicho En vez de pagarme La empleada Pero bueno Me pagó una empleada A los 18 años Para que no esté En la mugre Solamente tenemos Una pluma vieja Y un diario Para pintar Yo no pinto En diarios Amigo Yo no pinto En diarios Lo tiro al fuego Ahí está Soy re deprimido Amigo Oye Me debes Tres meses De alquiler Pagar Pagar con Pagar con Una pelusa Toma Oh Eso no es dinero ¿Seguro? Depende Si la pelusa Salió de mi ombligo Estoy seguro Que hay una o dos Páginas En el internet En donde lo podés Llegar a vender Estoy seguro Lo siento amigo Pero tengo un nuevo Inquilino listo Para mudarse Tienes que irte Tendré que tomar Lo que queda Para saldar la deuda Pero amigo Tengo la tele Ahí adentro Y estaba viendo Gran hermano Encima Dejame llevarte De vuelta a la ciudad Encuéntrame Junto a mi bote Amigo Quiero ver si gana Nachito La puta Que lo parió La parrilla Me la puedo llevar Aunque sea no Me habías dibujado Yo no jugué al uno Yo jugué la demo De este Y si me acuerdo Que te dibujé Me parece Creo que si Porque en esa época Eras un sub querido Y estabas mucho tiempo Y estabas primero Y todo Ahora no Ahora apenas sé Quien sos amigo Ahora te desconozco Un panfleto Dice algo sobre un museo De los maestros El resto del texto Está oscuro Detrás de manchas Y arrugas ¿Puedo romper esto Porque estoy deprimido? No Ah mirá Puedo hacer click En cositas igual Si hago click Ahí camina Hasta ahí Ok Bien Bobby Me estás echando De mi hogar En una islita hermosa ¿Qué opinas? Ojalá pudiera dejar Que te quedes Me voy ¿Listo? Sí Me voy Sos un forro ¿Querés que repita? Bueno No culpesa Verme Por repetir Si Igual estás Pelotudeando Todo el tiempo Además este año No repetiste Y el año pasado Fue que ganaste El número uno Así que chupame la pija Sean Este año no repetiste Te fue re bien en todo Olis Passepartout Eres tú Benjamín No sé quién es Benjamín Sacré Entonces eres tú El nuevo huésped De la isla Ya me echaron De la isla Ya me desalojaron Ya me desalojaron ¿Cuál es el problema? Absurdité Déjame decirte Tú me dices algo mejor Como decía mi abuelo Las dedos se son go Ah perdón Eres un artista Un artista fantástico Puedes terminar mi pintura ¿No? Quizás reconozcas Las herramientas Las encontré En un mercado callejero Pero no están creando Ninguna magia por sí mismas Como puedes ver Aquí tienes tu viejo Pincel redondo Y paleta básica Veamos qué puedes hacer Deberías intentar Cambiar los colores Uy ¿Por qué se está buggeando Así un poquito? ¿Qué onda con ese Ese bugcito? Raris Deberías intentar Cambiar los colores Al cuadro ¿Querés que le cambie los colores? Tipo ahí Tómate tu tiempo Y termínalo Cuando estés listo Claro Ahora ¿Sabes qué? Lo hago de vuelta Acá no Perdemos el tiempo Como lubeces No Pará Ahora me volví Obsoleto Uy se le cayó también A Ale Sí Hoy se caían Varias membresías Hoy era un día de Un día de caídas A ver Yo te voy a dibujar Igualito A lo que habías hecho Vos amigo Un poquito más Aesthetic Si se quiere Ahí Le vamos a hacer Una bobinita Ahí 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 ¿Qué carajo? Ahí Estamos criando Un Sush ¿Qué es un Sush? Soy más pobre que el hambre Y si tengo dinero Lo gasto en una torta De asada ¿Cómo que más pobre? A mí me prometieron Plata Del gobierno El gobierno mexicano El gobierno mexicano Me prometió dinero A mí Una baguette Un baguette Ahí está Perfecto ese pan Amigo A ti Tuco A mí No Es una mascota Virtual Virtual Si uno De los dos No lo cuida Muere Dios mío Es como Ahora hicieron Un tamagotchi Multijugador Digamos Para jugar Con tu pareja Parece que Las herramientas Contreras Sabes lo que tienen Que bajar Que era re tierna La aplicación Esa de las notitas Que le hacías dibujitos A la otra Y se lo mandaban Y iban y venían dibujitos Ese es re cookie No es Si es pareja Amiga Estás cuidando un hijo Literalmente Están cuidando un hijo Entre dos personas No me jodas Pencala Che 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 ¿Querés cuidar un hijo Conmigo? No No quiere ¿Sabés por qué? Porque no es puto Y no es mi pareja Alexander ¿Querés cuidar un hijo Conmigo? No ¿Por qué? Porque no es puto Amato No le pregunto Joda Joda Che Parece que las herramientas Encontraron su hogar Es de pareja Están cuidando un hijo Virtual Una mascota Es el primer hijo Dudoso Por favor Quédatela Y el atril también Ahora puedes pintar Como en los viejos tiempos ¿Está chequeado? Lo de Jean no Lo de Jean no está chequeado Hablando de los viejos tiempos Y si intentas vender la pintura Tengo una mesa cerca De mi tienda Que puedes usar Encuéntrame allí Claro Ahora Podés hacer Con una mesita Ponías Y ponías ahí tus pinturas Y la gente que estaba cerca Interesada Se acercaba a comprarla ¿Qué? Sobre los punks Algunos piensan Que somos una banda De delincuentes perversos Y algo así Ese Banky Sigue insistiendo Que quiere unirse Un poco pesado ¿No? Adiós ¿Cómo se cría Un hijo virtual? Le tenés que dar Comidita Lo tenés que bañar Hacer que juegue Como un Pou Debe ser Boludo Como el Tamagotchi Así Ah, pará Yo quería ver Los ajustes ¿Qué onda? ¿Por qué? Ah, calidad baja ¿Será? Está Raris A ver Hola Benjamín Esto es para mí ¿Es para mí? La pintura de Benjamín La voy a vender ahí La mesa está justo ahí Le tableau rouge Bien Te las arreglaste Para descubrir Cómo vender arte Por ti mismo Qué emocionante Es volver a ver Tu arte en la calle Sabes que la mesa Es portátil Si quieres Puedes comprármela Por 50 euros No eres rico Puedes volver más adelante ¿De acuerdo? Vende algo de arte Estoy seguro Que vendrán a comprar 19 dólares Si esto tiene todos los No, 19 dólares No, amigo Eso vale más Cierto que actualizaron Pou Vale más Dale, rata Mirá lo que es Mirá Es hermoso No, ahora no lo vendo Si hiciste el Divo No lo vendo Mentira Sí lo vendo Vení, vení, vení Vení, vení, vení Lo voy a comprar Solo necesita un poco Más de amor No Pensé que lo iba a comprar Tienes una Trill portátil Pruébalo Che, me anda Medio frame, boludo Raro No se me lagué Al directo Es el juego El que hace Un poquito framey Me parece raro No le saben Al 3D todavía Muy bien Los creadores Ahí viene, a ver Ahí vi eso Del sash Me dio ganas De crear uno Pero tenés que Criarlo con tus amigos Chir, te siento sorry Por no estar presente En tus directos Estos días Debido que se acercan Los exámenes finales Por otra parte Si todo sale bien Me graduó En ingeniería eléctrica Vamos amigo No, no pasa nada No me pidas perdón Amigo Muchísimas gracias No, metile Metile, metile Metile con fuerza Amigo No pasa nada Acá Prioridad número 1 Es que nos saques A todos de la TAM La prioridad 2 Es ver mis directos La 1 Es ingeniería Amigo Siempre Buenísimo amigo Mucha suerte Muchísima suerte Ojalá te Ojalá te recibas Ya es lo último 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 Qué grande Boludo Buenísimo Ojalá sí Ojalá te vaya muy bien Uy Lo ignoré Lo ignoré Al boludo Este Muchas gracias A vos amigo En serio Por todos estos meses También Qué grande Che Acordate Nada que ver lo que te voy a decir Pero me quedó el otro día Que me quedó la última vez Que nos vimos Que me dijiste Lo de las horas Del sub A los que ya no habían más No sé qué Acordate que vos tenés horas En Discord Por ser Suscriptor Así que No hace falta que compres Las horas de los Tox Y me podés pedir por Discord Amigo Me quedé con eso Del otro día Me había quedado en la cabeza Me había olvidado decirte Que tenías horas El único acá con estudios El único con un futuro Claro porque Me acuerdo que la última vez Que viniste Tuvimos la charla De que ya habían gastado Todas las horas Qué grande Viene ahí Viene ahí A ver No Cinco dólares No Qué carajo No fuera No Cinco no Ya tengo hora para el sábado No sé de qué Le voy a hacer un cuadro A Wachi Mirá Acá En un lienzo básico Voy a hacer un cuadro Wachi ingeniero ¿Podés ser papá soltero? Sí Sí podés Wachi ingeniero eléctrico Va a ser Este cuadro Esta es la inspiración Un cielo Unas nubes Unas nubes Cinco dólares No te lo vendo Y no me distraiga Mientras estoy pintando Que por cinco dólares No te voy a vender nunca Un cuadro amigo Wachi ingeniero Va a estar acá Wachi Ahí Va a estar con el gorrito de recibido Aunque este gorrito Seis dólares menos Amigo ¿Qué te pensás? Gorrito de recibido De recibido De secundaria americana Con el cosito este La birla ¿Cómo se llama? Ahí Ahí se arreglaron Todos los bugs Cuando lo puse En calidad alta Amigo Te juro que Si me vuelves a interrumpir Para querer comprarme El cuadro a seis dólares Vamos a tener un problema Muchísimo más grande Que el precio del cuadro Vos y yo Te juro por Dios No me molestes más Con eso Ahí Eso Acá va a tener un rayo Porque es de Electricidad Tuki 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 Arte puro amigo Arte puro y duro Va a estar Wachi ahí Tuki Cansado igual De estudiar Un poco Un poco Cansado de estudiar Pero Contento Una ligera Un 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 lejo de alegría Un lejo de alegría Pero Cansadito Ya hasta podrido De estudiar La ley de Ohm Y todas esas cosas No Seis dólares no Está ahí Contento Tuki Y está Haciendo Pulgar Para arriba Ahí Y está Con el brazo Lleno De todos los dólares Que va a ganar Laburando Ahí Lingotes Y lingotes De billetes Lingotes Y lingotes De billetes Para allá Le agrego Otro detallito Más Ahí Tuki Ahí Con la Pala Con la pala De la plata Bajo el brazo Sonrisa De joker Viste Están saliendo Ya todas las fotos De lady gaga Como Harley Quinn Empezaron a A salir Este mes Ahí está Ese es Watch it Me olvidé De pintar el fondo Amigo En la otra mano Una bombilla Me parece Perfecto Amigo En esta mano Va a estar Sosteniendo Una bombilla Encendida Ahí Ahí Más o menos Va queriendo Va queriendo Ahí está Y también Haciendo Pura Para arriba Y en la parte De atrás En la parte De atrás Una playa Una playa Soñada Amigo Una playa Soñada Acá atrás Medio Medio Naranja La playita Y acá Atrás En la playa Una estrella De mar Acá Porque está De vacaciones Con toda la guita Que levantó Bueno Esa es la estrella Y una Una estrella De mar Este cuadro Tiene que valer Mínimo 200 dólares Si yo Viera esto En la calle A un artista De la calle Mínimo 200 dólares Así que Espero que eso Me paguen Acá en este juego Y Una concha También Una concha De mar Ahí está Ahí está Una concha De mar Ahí está Esto se llama El ingeniero El ingeniero Ok Google Dibujar Estrella No amigo No es tan fácil Ahí está Bien Y lo tengo acá En la mochila Para que esta rata En serio me está cansando No te lo voy a vender A ese precio amigo Pero escúchame Te vendo El ingeniero ¿Cuánto me das por eso amigo? ¿Cuánto me das por eso? ¿Qué me mandaste? Te mostré A milaneso Es re chuchi Conseguilo Sos la madre Sos la madre Y él es el padre Es fantástico Si odias la belleza Me dice Este chabón Escuchame Flaco Escuchame una cosa ¿Vos crees que Desaparezca A tu mujer Y a todos tus hijos En el fondo del mar? Volvemos a hablar así Del cuadro ese Y no te vuelven a ver Nunca más ¿Me escuchaste? De puta 40 dólares Bueno 40 dólares Mucho más De lo que están dispuestos A pagarme Por 40 dólares Se va amigo Vendido Vendido por 40 dólares Y lo va Colgarlo en algún lado Colgarlo en algún lado Porque tenemos problemas Si no Y la pintura de mierda Esta 40 dólares 40 dólares Está bien Es mi primer pintura Amigo Dentro de unos meses Dentro de unos meses Esa pintura va a valer millones Porque ya voy a ser Un pintor famoso Conocido ¿Ves? Esta porquería Vale 30 Ahí está 30 y 40 Y con eso Puedo comprar la mesa Con esa plata Me ayudaste a arrancar Mi negocio Amigo Si Es tuya Te la puedes llevar Ahí está Ahora le podemos vender Cuadro a la gente En las calles Bué ¿Qué lees? ¿Qué? ¿Me dijiste que no podía leer? No Yo te dije Que ibas a ser la madre Amigo Claro Ahora no lo conocen Ni su abuela Claro Luego ¿Sabés lo que va a valer? Un Un Tuku original Pintado en Fresco Olio Año 2023 ¿Dentro de Uno o dos años? No Olvidate Sobre todo Cuando me muero Viste que la mayoría De los artistas Hasta que no se mueren Hasta que no se mueren Son una happy Ahora puedes vender En cualquier arte En cualquier lado Pruébalo Ok Recorremos un poco La city Veamos que quiere La gente por acá La 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 Soy la reina Mira Amelie Correme los cartones Correme las casitas Este es mi sobrino Boludo A veces mi sobrino Abro la puerta De mi pieza Y tiene un montón De almohada Y cosas en el pasillo Que tengo ahí Siempre me la pongo Amigo Porque Él hace fortalezas Ahí afuera Esperando que yo me despierte Y yo me despierto Como a las 7 horas Más tarde De que él se fue Digamos Pero me dejan Todos los almohadones Ahí tirados Y yo salgo así Re confiado A mear Recién despierto Así Pumba Me la pongo Contra un almohadón Boludo Así que Amelie Te voy a patear Todo a la mierda Te aviso Soy la reina De las escaleras Solo los artistas Pueden pasar Bienvenido Yo soy artista No sé qué es esto Pero me salió la opción ¿Qué es esto? Suscribe Te suscribiste ¿Se te había vencido Justo? ¿O se te había vencido O estiraste capaz? Una de esas dos Puede ser ¿O estiraste la suscripción? ¿O justo se te venció? Porque hasta el mensaje anterior Todavía tenías La medallita Pero ya era hora Ya se están venciendo Todas las del mes pasado Así que puede ser Que justo te haya dicho Muchas gracias Abuelta amigo Muchísimas gracias ¿Eres un artista? Mi abuelo dice Que un verdadero artista Siempre lleva Tres herramientas ¿Tú las tienes? Claro Mentiroso Solo tienes una Humillado por una nena Adiós No artista Amigo Los nenes Son las criaturas Más crueles Del mundo Un nene Con poder Infinito Sería Tremendo Asesino Serial ¿Por qué me tenés Que lastimar así Amiga? Decime No podés pasar A ver ¿Qué te pasa George? Está empezando a crear Problemas en nuestro vecindario El bache Vengo pensando En arreglar eso Pero con eso Sinvergüenzas Afectando mi propiedad Gasto todo mi dinero En detergente Para grafitis Sin embargo Tengo un plan Un engaño Si quieres Resulta que eres La última pieza De mi plan Amigo Recién te conozco Necesito que tengan Distracción Así puedo arreglar El bache En vez de gastarlo Todo en limpieza Tu trabajo Será llevar Estas pegatinas Y convencerlos De que expresen Su mensaje Con pegatinas En vez de grafitis ¿Cuál es el engaño? Te preguntarás Las pegatinas Son degradables Un día de lluvia Y se irán Por el desagüe A mí me parece Que es un plan Maravilloso Ellos sienten Que pueden expresar Su mensaje Y yo no tengo Que pagar Por la limpieza ¿Serás mi agente Secreto? La alternativa Por supuesto Es pagar 300 dólares Tú mismo No, pará No, pará Vamos a engañar A Cynthia Toma estas pegatinas Degradables Dibuja algo Con un mensaje Rebelde En la pegatina Y mostrársela Cynthia Se tiene que sentir Inspirada Ok Vamos a dibujar En la pegatina Entonces La pegatina Se va a llamar Fuck The police The police Y BLM Y va a ser Un Va a ser Toda negra La pegatina Porque estamos Hablando acá De golpe De golpe Militar De anarquía Vamos a hacer En la esquina Una A Anarcopunk Así Así No, está muy gorda Boludo De volumen negra De volumen negra Vamos a hacer Una Anarcopanquica Anarcopanqueca Ahí Algo así Era la De la gente Esta Así Y acá Vamos a hacer Un Puñito Puñito For the fight Puñito For the fight BLM BLM Stay strong All cops Arbada Ahí Ahí Una sombrita Negrita Amigo Esto va a valer Millones En el mercado También Como le meto Arte Ahí Está Ahí Está Billie Eilish Lovely Ah es verdad Podríamos poner Música No tiene una Música Muy fuerte Esto Ahí Está Y Un rayo También De Uy Esto está Re bugeado De vuelta Un rayo También De ingeniero Eléctrico Pero De golpe De golpe De poder De estado En esta Parte De la Pantalla En esta parte De la Aunque el De este lado Parece un pino Boludo Esto es Billie Eilish Amigo ¿Desde cuándo canta Tan armónica? Tan armónica En mi defensa No conozco nada De Billie Eilish Solo la canción De Bad boy Creo que es Bad boy ¿Por qué ¿Por qué no puedo hacer Un rayo Del otro lado Amigo? Me recuesta Ahí está Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta el arte Me gusta el arte Para que esto Me lo quiero llevar ¿Cómo lo levanto? Te gusta el arte Todo tipo de arte Todo tipo de arte ¿Cómo levanto algo Que es mío? Ahí está A ver A los punkeques Que están acá abajo Justo la persona Que necesito Me dice ese A ver loca ¿No querés expresar Tu descontento Con Pegatinas? No me gusta Que cualquier extraño Me dé cosas Pero esta vez Me siento caritativa Mejoras Que valga la pena Comprometer mi integridad Bueno Mirá que bueno Que está esto Amiga Veamos ¿Qué es esto Entonces? Realmente una muy buena vibra ¿Y tienes más pegatinas? Esto significa Que puedes parcir Nuestro mensaje Por toda la ciudad A trabajar ¡Vamos! Oye amigo ¿Nos ayudas Con unos carteles? Carteles Necesitamos un póster Para hacer unas cosas Totalmente legales ¿Te apuntas? Claro Increíble Aquí está el póster Haz lo que quieras Con él Ok Un póster Color rosita Rosa y negro Ahí está Esa es la que conozco yo Esa es la que conozco Creo que ahí está bien el volumen No voy a tomar No voy a tomar Somos Somos Re Rebeldes Rebeldes No, rebeldes con B corta Lo voy a escribir Rebeldes Yo conocí a esta A Matu le gustó Matu está ahí Se fue al balo Ya se va a haber ido al balo Matu hijo de puta ¿O no? Sí está de vaca Hijo de puta Ya se lo reclutó Rilly Mirá A Matu le gustaba A Billie Eilish Creo O no sé por qué Creo que sí Somos re rebeldes Ubu Y otra vez el puñito Demostrando descontento Más o menos Ahí Sin título Rebeldía 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 con B corta Esto es un póster Así que no hay que hacer Mucho arte ahí Tomá Cariño Has vuelto No, ¿cómo cariño? Déjame ver Perfecto Es hora de extender La revolución ¿Habrá un rebelde en ti? Ojalá que sí ¿Pagar? Oh Pensé que eras diferente Tengo 75 dólares Aquí tienes Claro ¿Cómo que? ¿Qué me querías pagar Con exposure, boluda? Nos vemos luego No Mi trabajo vale, amiga Que Justo la persona que necesito Dice esto Estamos en aguas peligrosas ¿Has oído hablar del pez peligro? Las pirañas les temen Acabo de atrapar uno justo fuera del puerto No deberían estar aquí Una mordida puede matarte Necesitamos una señal de advertencia Antes de que los marineros de agua dulce se lastimen Le ofreció la oportunidad a Benjamín Pero le costó mucho capturar la esencia del peligro Parecía más adorable Más un adorable pez payaso Te ayudaré, amigo Sabía que podía confiar en ti No, anuncios otra vez Aquí hay un letrero que puedes usar Ok, pintemos un letrero Vamos a darle una capa de pintura nueva Los costados también Pez peligro ¿De qué color son los carteles de advertencia? Para, debería pintarlo primero de blanco la parte del frente, aunque sea ¿Amarillo? ¿Amarillo y negro? Amarillo y negro Borde negro El pulso medio jugado Acá me falta un poquito, me parece Ahí está Esos son los que se usan en altos voltajes Ok Ahí Y ahora Tenemos que transmitir que hay un pescado que es muy peligroso Así que yo lo que voy a hacer Es lo siguiente Una persona Saltando Así, medio asustada ¿Por qué un pescado le mordió el culo? Uy, ya La acabé Una persona Un pescado le mordió el culo Ahí No son blancos con rojo Los de las curvas son así Los de peligro Hay algunos que son blancos con rojo Sí Este es un pescadito Este es un pescadito Con dientes Hay que tener cuidado Porque en este juego no podés borrar No existe el control Z O sea, o lo haces bien O tenés que pintar todo por encima Y empezar de vuelta Los de tsunami son azules y blanco Los de pescado mordiéndote el culo ¿De qué color suelen ser? Los de pescado mordiéndote el ojete ¿De qué color vendrían a ser? Está saltando el agua Así que tengan cuidado cuando se acercan A la costa Ahí está Cuidado 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 con la colacha Se llama este Para ahí Y está gritando Para darle más desesperación ¿Te gusta este loco? A ver Pes peligro Déjame ver qué tienes Cuidado con la colacha Se llama Buen trabajo Esto los asustará de verdad Lo colgo acá Lo colgo acá Si esto no mantiene alejado a los curiosos Mientras dejo el mar libre de peces peligros No sé qué lo hará Déjame darte 75 euros ¿Para qué le bajo el volumen a esto? Ahí está Déjame darte 75 dólares para compensar tu esfuerzo Euros son en realidad Pero ya me acostumbré a dólares Ok Si ven este cartel Saben que hay pescados Que son preocupantes acá Cuidado con la colacha Dame eso ¿Necesitas ayuda con algo más amigo? Yo no era más que un jovencito Cuando zarpé por primera vez E inmediatamente comprendí Que estaba destinado a pasar mi vida En simbiosis Ojo Rosalía Ahí está Mi hija Gabriel Mi propia sangre no compalte mi pasión Cuando tenía su edad Me paraba junto a los rieles Y arrojaba cebo a la red Peces tan grandes Podrían comerme de un solo bocado Mirá vos Nos vemos Oye Acabo de empezar No Nuestra hermosa ciudad Algunos llaman la meca del arte Debido a nuestro museo Sostengo que este puerto Es el verdadero tesoro Fíjate la dulce fragancia De los peces ¿Qué es uno de los museos de arte Más prestigiosos del mundo Comparado con este puerto pedorro? Cobertura Ah mirá Colgó acá esta mina Somos re rebeldes Uuuh Che está como pixelado el arte Está raro ¿Está en la resolución correcta esto? 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 Nos vemos